Y ahí, muy buenas a todos chicos, al canal de la que te meto, yo soy Frank Y volvemos con el jueguito de Roblox Y esta vez he traído un parkour que es un poco más difícil que la otra vez Este se llama, ¿cómo era? McDonald's, era escape, escapa del McDonald's Hemos visto por aquí encima, solo hemos visto esto, bueno, vamos a empezar Esto es un pata... ¡Oh! Esto es una freidora Una freidora, vale, y tenemos que ir por las patatas, esquivando A ver, a ver, a ver, que no nos caigamos Adiós a la freidora Vale, vamos a no caernos, vamos a subir esta patata Patata segunda, patata tercera Vamos esta, venga, superamos, superamos freidora Siguiente punto, estos son casitas del McDonald's, está bastante chulo Vale, vamos a subir, a ver, aquí, pues como en el anterior No hay que tocar los cuadraditos de colores, porque si no, nos iremos a la misma Tercera casita superada, vamos a guardar ¿Y esto qué es? Esto no veo, a ver ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ir por los cuadros? Ah, es Coca-Cola derramada O sea, que no, tendremos que ir, vale, por los cuadrados transparentes Vale, pues vamos... ¡Ah! Son hielos Son hielitos Wow, esto es más complicado Uy, resbala, ¿no? Sí, sí que resbala un pelín Vale, 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 superamos Nos queda poco, uno, el último Y llegamos Bueno, de momento ya está poniendo bastante fácil No es difícil, como el último, que era bastante fácil Y esto no sé exactamente lo que es Algo correrá, ya verás Muerto Vale, son obstáculos que hay que saltar Vale, a ver, vamos a saltar el primero Vamos despacito Por aquí Saltamos el segundo obstáculo ¿Y esto qué? Esto tendremos que ir super despacio por aquí, me imagino Para que no nos dé o algo Wow Es... ¡Uy! Por si acaso yo no lo toco muerto Has conseguido llegar aquí donde... ¿Y ahora qué? ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Uf! Lo que me ha costado La verdad es que ha sido... Este ha sido bastante difícil Hemos llegado al punto de guardado Y eso son hamburguesas y pollito ¡Mmm! ¡Qué buenas! Yo quiero una ¡Madame! Hamburguesa, hamburguesa Pollo Pollo, pollo, pollo Pollo, hamburguesa Y... patata Y patata Guardamos Vale ¡Uy! Esto me suena a mí que es lo de los cables Que uno será el falso Efectivamente Vale, hay que averiguar Cuál es el bueno Muerto el segundo Me imagino que será el que queda Vale, pues vamos al tercero No nos queda otro Vale Vale Si es el tercero Yo me guío con que es el primero Tercero, primero Mmm... la lógica Tercero, primero, segundo Yo creo que será el tercero Pero... Tercero, primero, segundo Mmm... Vamos a ir al tercero Será el tercero Será el tercero Tercero, primero, tercero Pero... ¿Ves? De la lógica Y segundo Y segundo Vale, la lógica me voy a... Sí que voy a hacer toda la lógica Pero no quería hacerle caso Vale, ahora estos son caramelos ¿O qué es? Vamos para arriba Vamos a ver Bolitas de colores Mmm... Pasándolas despacito Quiero llegar al final Vamos a ver qué final nos espera Porque visto lo visto Está bastante bien Pero no sabemos lo que nos va a esperar Como el otro Que llegamos a un trayecto muy largo Vale, hemos conseguido pasar Eso bastante fácil Y estos son como palitos de lava ¿No? Vamos a ver Desde la parte de arriba Que es más sencillo Vale, estos son saltos Cortos Y llegamos al otro punto de guardado Y ahí está ¿Qué? Esta amiga La amiga que la están matando Vale, vamos a ir al revés que ella Sí que nos molestemos Porque ya verás como me molestará ¡Mierda! ¡Joder! Rápido me he reído yo Lo que tenemos que hacer es ir Con paciencia Uy, que nos matan Paciencia un poquito Vale, por aquí Es más fácil ir por el lado de la izquierda Porque en el lado derecho tenemos El laguito de lava Aunque sea más estrecho Mira, nos queda este Y pasamos Bueno, pasamos Ahora nos queda el saltito Y saltito ¡Bien! ¡Bien! ¡Ey! Vale, hemos pasado de nivel Guardado Y ahora vamos a las cajitas de las patatas Vale Cogemos por aquí La verdad que me están dando hambre de McDonald's, ¿eh? No puede ser esto Pasamos al siguiente cajón Lo conseguimos Vale, 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 vale Y guardamos el siguiente Claro que sí Vale, ahora la estructura Roja Y amarilla Vale, vamos a ver Esto no hay que tocarlo Saltamos por aquí Está entretenido Está Creo que incluso mejor que el otro Previsible Pero está entretenido Vamos a ver Y vamos a saltar por aquí Y vale Lo complicado, vale Hemos conseguido saltar Vale Nos ha venido bien la medida Vamos a ver lo que hay ahí ¡Uy! Hostia, un payaso ¡Payaso! ¡Qué asco! Que no es rona McDonald's, ¿eh? Es el primo feo Estamos ya pasándonos Llegamos al último tramo Y guardamos Vale, ahora se está más Se está complicando Porque el paseo es más estrecho Y hay que tener mucho cuidado Con el movimiento del ratón Que como se nos vaya un poco Nos vamos a ir Al precipicio Con tiburones Que no hay Despacito Despacito Vale Conseguimos llegar a Casi la mitad del trayecto Vale, ya estamos en el final Tenemos que ir despacio Porque cualquier movimiento Nos iremos abajo Para el último Aquí Estoy confiando ¡Uf! Cuidado ¡Uf! Cerquita Y conseguimos, vale Vamos a llegar A nuestro punto De guardado Y la lengua de payaso Hostia, que asco Lengua de payaso ¡Oh! Nos ha reventado la lengua Pasito Saltito Más saltitos Y otro más Y saltito Y saltito Ah, digo Ese es el bueno, vale Hemos conseguido Transportarnos a otro mapa ¡Ey! Este me gusta Queso Sí, queso con agujeros Ahora hay que tener cuidado No caernos en los agujeros Claro está Seguimos en buena racha Nos han matado poco A salvo en el trayecto ese De Del estrecho El pasillo estrecho Que ha sido súper complicado Pasar por ahí Vale, lo estamos pasando bien Muy bien Punto de guardado Y esto ¡Yey! Laguito La verdad es que se está Haciendo bastante fácil Al principio Sí que estaba complicado Pero ahora Son saltitos Sencillos No No Es nada complicado Pero bueno Nosotros seguimos A nuestro Juego Ya está Vale, llegamos al punto de guardado Y ahora son los cuchillos Ahora hay que tener Hay que tener Visión Para poder Pasar los Cuchillos Vale Porque claro Uf Ha sido Muy justo Vale Nos hemos puesto aquí Y vamos a jugar Con el teclado A ver Y así podremos ver Vale Ahí no nos da Una Dos Pasamos Ahí vale Y ahí nos salvamos Vale Una Dos Una Y Me ha rozado el culo Vale Y pasa el cuchillo Bien Pasa el cuchillo Bien Pasa el cuchillo Bien Otro más Pasa el cuchillo Lo hemos pasado Sí Vale La verdad Era La táctica del juego Es saber utilizar Las cámaras Vale Hemos llegado al punto De guardado Vamos a saltar Las hamburguesitas Que hambre de mcdonald's Por dios Uff Vale Hemos pasado el primero La lonchita de queso Con algo cuadrado Lechuga Vale Pasamos la siguiente Hamburguesa Cuidado Que nos Vale Hemos llegado Vale Siguiente hamburguesa Nos colocamos Bien Bien Hemos llegado Vale Se está haciendo bastante Sencillo Yo pensaba Que iba a ser Más Ay Vale Saltamos la hamburguesa Vamos a ver No Aquí mala postura Aquí estamos mal Saltamos desde el centro Bien Llegamos bien Creo que quedan Tres o cuatro hamburguesas Uff Cuando termine el vídeo Voy a pedir un mcdonald's Seguro Vamos Nos queda Nada para llegar La verdad Tienen buena pinta Vale Saltamos la hamburguesa Creo que queda una más Una más Happy meal Happy meal Vale Nos queda la última hamburguesa Saltamos Vale Hemos llegado Que no nos maten En el tramo final Saltamos Punto de guardado Y hemos conseguido ganar Bien Bien Ya hemos conseguido El juego La verdad Es que me pensaba Que iba a ser más Más difícil Pero ha estado bien Bueno Bueno pues ya hemos terminado El juego chicos Espero que os haya gustado Ha sido bastante corto Pensaba que iba a ser más largo Lo del tema del parkour Pero bueno Escape de mcdonald's Y bueno El que le haya dado hambre Espero que lo deje en la caja de comentarios El que después de ver vídeo Ha comido alguna hamburguesita en mcdonald's Así que ya sabéis chicos Darle a like Suscribiros Yo soy Frank Y hasta más ver